Saludos amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Noticias al Punto en este inicio de esta semana del mes de septiembre. Gracias por acompañarnos como siempre en este espacio. Noticias al Punto por Luna TV, Canal 53. Hay revuelo en Santiago, hay revuelo en la República Dominicana. El caso Falcón sigue causando euforia y sigue llenando de nervios a mucha gente. Se ha hablado en todo el día sobre la citación o la mención en el caso Falcón de el senador por la provincia de Monseñor Noel y artista, merenguero, artista, un completo artista, el Torito. Héctor Acosta, el Torito. Él habló y dijo que no tenía nada que ver con este caso. Aparentemente habría una confusión. Ya se esperaría entonces por parte de las autoridades para que se informe oficialmente. Pero en todos los medios se habló de esto. El Torito, sin embargo, Héctor Acosta, el senador de la provincia de Monseñor Noel, negó que tuviera vínculos con Iván Paulino de Jesús. Uno de los hombres de confianza de Erika Randiel Mosquea Polanco, que según la intervención de los organismos de inteligencia, el pasado 22 de diciembre, dijo a una persona no identificada que el legislador pretendía contratarlo como chofer. El legislador dijo que Paulino de Jesús no es su chofer. No lo conozco, no sé nada de eso. Ahora me entero. Eso se ha informado. Sin embargo, en el expediente que ha preparado el Ministerio Público, dice que en fecha 22 de diciembre, como hemos dicho, a las 18 horas, 9 minutos, o sea, a las 6 de la tarde, 9 minutos, Iván Paulino de Jesús sostiene una comunicación con un masculino no identificado, A quien le hace saber que el senador de la provincia, Monseñor Noel, Héctor Acosta, el torito, pretende ponerlo, estoy citando, de chofer y dejando ver, además, que existe un vínculo de cercanía entre estos. Cita parte del reporte de la intercepción al teléfono de Paulino de Jesús. Entonces, durante todo el día se ha hablado sobre qué ha sido citado, o sea, ha sido mencionado Héctor Acosta. Pero dice, no tengo nada que ver, no sé nada, no conozco a este hombre. Vamos a ver entonces qué sucede, le vamos a dar seguimiento a este caso, a la operación Falcon, que ha llevado los Estados Unidos en conjunto con las autoridades en la República Dominicana. Mientras, vamos a escuchar al licenciado Elvin Acosta, abogado, quien habla sobre el diputado Nelson Marmolejos Gil, que también es mencionado en este expediente que ha preparado el Ministerio Público. Escuchemos las declaraciones sobre esta presunta acusación. Escuchemos, adelante. Miren, si en la Cámara de Diputados hay cuatro personas, sería S1, a Nelson Marmolejos lo llevamos nosotros, sus amigos, a la Cámara de Diputados. Desde que jugamos pelota, desde que todos juntos. Entonces, si a Nelson lo menciona que alguien se le acerca, que le da algo, no tiene que estar cuestionando a esa persona. Porque mucha gente cree aquí, ya que yo soy protegido por un empresario. Pero ese empresario, si metió cuatro fulgones sin pagar impuestos, está bien lavado. Pero recibió los recursos. Nelson, no, no se ve. Yo veo porque lo mencionan ahí y lo mencionan en las redes. Miren, si hay, y el presidente tiene que sentirse orgulloso de tener un diputado como Nelson Marmolejos. Que nosotros, sus amigos, es que lo llevamos prácticamente a esa curul. Una persona que se ha mantenido todo el tiempo, no ostenta nada. Pero ese, de la circunción número tres, ese es uno de los diputados, de lo muchos que hay. Que si hay tres, es uno de los serios que hay ahí. Así que no vengan a empañarle la carrera a Nelson Marmolejos, que nosotros fue que lo llevamos. Porque lo mencionan. Que supuestamente recibió una cantidad de dinero de uno de los que está implicado. Pero vamos a ver. Bueno, Jenny Berenice Reynoso afirmó que hay varios legisladores. Y por su lado, entonces, la Cámara de Diputados ha dicho que va a respetar todos los procedimientos y procesos que lleve a cabo la justicia en la República Dominicana. Y que, obviamente, estarían llevando, también apoyando cualquier decisión que se tome de manera legal. Y de manera, obviamente, provocando y emitiendo justicia en todos los sentidos. La información fue dada a conocer a través de una rueda de prensa por Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Vamos a escucharlo. Vamos a ver lo que dice el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco. El Ministerio Público ha dado a conocer una amplia investigación en la que se han mencionado algunos legisladores y exlegisladores. Y en ese sentido, nosotros queremos decir que la Cámara de Diputados de la República Dominicana manifiesta su firme disposición de no entorpecer las investigaciones que están haciendo las autoridades judiciales dentro del marco de las leyes de la República Dominicana y atendiendo al debido proceso. En caso de ser necesario, anunciamos nuestro interés de colaboración con las autoridades judiciales. Indudablemente que este es un hecho que pone una vez más en juego el nombre de los diputados. Yo confío en que esos diputados saldrán airosos de su situación y esperamos que cada uno de ellos pueda responder individualmente por sus actuaciones. Ahora, yo quiero decir, nadie puede ser responsable de las actuaciones mías. Asimismo, yo no puedo ser responsable de las actuaciones de otras. Nadie, por más legislador que sea, puede sustraerse de un proceso en el que sea señalado como sería este caso. Bueno, muchos nombres en este expediente de 111 páginas que ha hecho el Ministerio Público, algo, un trabajo arduo. Vamos a esperar entonces los resultados a favor de la justicia en la República Dominicana. En otra noticia, en otra información, una embarcación naufragó con 62 personas a bordo en alta mar que pretendían llegar de manera ilegal hasta Puerto Rico. En este caso, la Marina junto a la Armada Dominicana y con el apoyo del barco Corgar de Estados Unidos pudieron rescatar a 53 entre estos hombres y algunas mujeres. Al parecer, tenían más de cinco días perdidos mar adentro. Estos fueron llevados por miembros de la defensa civil juntamente con miembros del sistema de emergencias 911. Vamos a escuchar ya lo que se ha informado sobre estos náufragos. Algunos de ellos hablan, fueron llevados al hospital Antonio Musa, doctor Antonio Musa, en Puerto Plata. Y ya lo que se ha, más bien en esa zona del este, en San Pedro de Macorís. Y vamos a escuchar entonces las declaraciones sobre el estado de salud de estas personas. Adelante. Anoche, como a las 10 de la noche, nos llegó la información, que lo estaban rescatando. ¿Cómo es el nombre de él? Onelji Castillo. No, no, yo tengo un hermano, pero no está en Ayola. Está ahí dentro. Yo lo que estoy en espera es que me lo entreguen para yo irme de aquí, porque yo soy de lejos. Ah, ya está ahí, ya lo fue rescatado. Tengo un hermano y tengo un primo y dos compañeros, Aswa. ¿De Aswa? Todavía no me apareció. Mi esposo, mi esposo. ¿Su esposo? ¿Cómo le llaman a su esposo? Marvin Aileen Ramírez. ¿De dónde son ustedes? Aswa. Aswa. ¿De cuándo él salió? ¿Sabía usted? El martes, el martes. ¿El nombre de usted? Rosely. Aquella persona que piensa en esa Ayola, que no se vayan, porque la mayoría de los que se van, se pierden antes de llegar. Y lo que llegan, lo que hacen es pasar trabajo. Dejando a su familia mal pasando, y regresan a perder su vida y los muchachos van a haber mal pasado, más de la cuenta, porque a cambio de nada. No se vayan en Yola, no pierdan su vida. Aquí se vive, aquí lo que hay es trabajar. No pierdan su vida, trabajen. Bueno, qué bien que estas personas estén con vida. Faltarían nueve personas más. Vamos a esperar, como han dicho las autoridades, seguir la búsqueda. En otra información, nos quedamos en La Romana, el director regional este de la Policía Nacional, el general Frank Félix Durán Mejía, hizo un llamado e informó sobre la búsqueda activa de varias personas responsables, supuestamente de algunos asaltos en diferentes puntos del país. Los buscados son identificados solamente por sus apodos, por sus alias. Uno, Nanán, y el otro, Yancel o Elvoti, quienes para cometer sus acciones delictivas, dice la policía, utilizaron armas de fuego y también motocicleta. Vamos a escuchar al director de la Policía del Este de la República Dominicana. Veamos. Ciertamente, el fin de semana tuvimos la novedad de que dos jóvenes, vamos a llamarles jóvenes, pues, impusieron en zozobra a la comunidad. Se trata de Nanán, Parnanán, y Yancel Castro, Alia Elvoti, aquí yo se los muestro. Ellos andan fuertemente armados y les exhortamos a que se entreguen, por lo menos que ellos entiendan, a los familiares que tratan de hablar con estos jóvenes. Nosotros no queremos tener ningún tipo de enfrentamiento y no queremos evitar, queremos evitar el armamento de sangre. Hacemos un llamado, reitero, a estos dos jóvenes a que se entreguen. Hay varias denuncias y querellas de varios ciudadanos. Y también exhortamos a aquellos ciudadanos que hayan sido objeto de estos jóvenes en atraco este fin de semana a que se acerquen a nosotros para poner la denuncia y nosotros así poder conformar un expediente, seguir conformando ya el expediente que tienen estos jóvenes. Y en una noticia lamentable en San Francisco de Macorís, un joven de 17 años falleció y cuatro personas se resultaron heridas cuando le cayó un árbol en el vehículo en el que estaban. Entre ellos, de los heridos, dos menores de edad al caerle este árbol en el mismo momento y lugar menos preciso. Este hecho ocurrió en la tarde de ayer en el municipio de Castillo, provincia Duarte. Oliver Valdés de Jesús, de 17 años de edad, perdió la vida a causa de presentar ya golpes por este árbol que cayó en el vehículo en el que transitaba junto a Rafael Valdés de 62 años de edad, Mercedes Valdés de Jesús de 67. También los menores, dos menores de edad, de 15 y de 9 años, ellos fueron llevados entonces a un hospital en San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar algunos de los familiares que ya me hablan sobre este terrible hecho. ¿Y qué se hizo? Un mafolo, envuelto en un... en un cupay. Ahí cuando el hijo me sacó a mí, que me sacó para abajo detrás, pero la puerta se cerró. Yo lo brinqué y cuando no lo brinqué, ahí veo uno que está muerto. Uno está malalladita, tirado, partido de ahí la columna, y el otro malalladita, y el otro está muerto ya. Con una cueva ahí. Tengo como un palo con el hijo para que pueda ir. ¿Cuántas personas en total resultaron heridas? Siete por todo. Para que nosotros nos llevamos heridas, pero no nos venimos así. ¿Entonces murió un niño, un adolescente? Sí, murió ahí. Entonces se le hizo una cueva ahí. ¿Cuál es el nombre de él? Oliver se llamaba. 16. ¿Y 16 años? ¿En qué lugar exactamente ocurrió esto? Eso es más allá de... Los Palmaritos. Los Palmaritos de Tarana. ¿El nombre suyo es? Rafael. Rafael. Gracias, Rosa. De igual manera, vamos a escuchar al coronel Jiménez de DGC, quienes tuvieron que intervenir, obviamente, al momento de caer este árbol en San Francisco, más bien en Castillo, provincia de Duarte. Escuchemos al coronel Jiménez, quien habla sobre este caso. Buenas tardes, en nombre de la Policía Nacional CIA, eso de las 14.50, o sea, las 14.50 de la tarde, en la comunidad de Las Taranas, ocurrió un incidente o un accidente, donde una persona que estaba en la pasadilla, salieron para la finca a buscar plátano, dinero, y cuando estaban de regreso, pues, surgió un tornado, donde cayó una maca, le cayó encima de la pasadilla y concesionaron cuatro personas, y una persona que estaba en la pasadilla, lamentablemente. Estamos haciendo las investigaciones del lugar. Muy penoso, muy penoso, nos unimos al dolor de la familia. Hay ocasiones en que vemos que las autoridades cortan un árbol de medio ambiente, del ayuntamiento, y es porque ese árbol ya está, está deteriorado, se puede llamar así, enfermo, como se le dice en otras ocasiones, y deben hacerlo. Ahora, queremos una mayor vigilancia, un mayor experticio en este caso, en este tipo de casos, para que no sigan sucediendo cosas como esta. Vamos a una pausa. Seguimos con más en un momentito en Noticias al Punto por Luna TV, Canal 53. No se muevan. No se muevan.